Aquí comienza El microsonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina Microsonoro informativo de Contra Radial Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana Estudiantes universitarios realizaron su experiencia en Pueblo Cooperativo Después de recorrer Tecnópolis, más de 50 estudiantes universitarios de Ciencias de la Comunicación realizaron su cobertura mediática en Pueblo Cooperativo Los jóvenes participaron de la experiencia comunicacional en el área gráfica, radial, audiovisual y de software libre utilizando las herramientas de la economía solidaria Noticias Cooperativas Radiofónicas El lunes 2 de septiembre se realizó una cena cooperativa solidaria en el restaurante recuperado Ale Ale Del evento participaron más de 300 compañeros de las distintas entidades cooperativas y del Movimiento Cooperativo Nacional José Orba Iseta, presidente de FECOTRA, estuvo junto a los trabajadores brindando su apoyo Una vez más, el crimen de la guerra Frente a la amenaza norteamericana de un ataque militar a la República Árabe de Siria La Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina expresa su total repudio al uso de la fuerza bélica y el atropello de la soberanía de esta nación del Medio Oriente Al igual que otras organizaciones del sector adherimos a la postura de la Cancillería Argentina rechazando cualquier tipo de acción bélica en Medio Oriente Héctor Garay, un legado que no se olvida El 4 de septiembre se cumplieron 3 años del fallecimiento de Héctor el Gallego Garay pionero cooperativista y miembro fundador de nuestra federación A 3 años de su desaparición física Héctor el Gallego Garay continúa guiando desde su ejemplo la lucha y entrega incansable los esfuerzos de nuestra federación por avanzar en la emancipación de la clase trabajadora y la construcción de una economía al servicio del humano donde el capital esté subordinado a la ética y a los principios democráticos y solidarios de la filosofía cooperativa Noticias Cooperativas Radiofónicas Microcréditos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Las cooperativas de la seccional CABA de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina comenzarán a otorgar microcréditos en los diferentes barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires El anuncio se realizó en un encuentro en el cual participó la señora Ministra de Desarrollo Social de la Nación doctora Alicia Kirchner quien recibió a representantes de nuestras cooperativas y los alentó a continuar construyendo herramientas conjuntas para fomentar el desarrollo colectivo de nuestra sociedad El programa de microcréditos será ejecutado y administrado por las cooperativas Proyecto Copar Arte Gráfica Chilabert Gráfica Campichuelo y Proyecto Factorial Matías Gómez, referente de la seccional CABA de la cooperativa Proyecto Copar amplía los detalles Este proyecto de microcréditos primero se enmarca en lo que es las seccionales de la Federación FECOTRA que es lo que le da el sentido territorial estos microcréditos se aplicarían en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y van dirigidos a emprendedores aquellos emprendedores que ya vienen con su producción pero no podían dar el salto adquiriendo alguna máquina o algún insumo o lo que sea para que ese emprendimiento pueda producir más y así ver si esto te puede estar a dar a una forma cooperativa o no bueno, además de destinarlo a este tipo de emprendimientos también le sirve a aquellas cooperativas de trabajo que recién empiezan con esta misma lógica que es la de poder sumar una herramienta más que bueno, que sirva para seguir desarrollándose bueno, en este microcrédito el proyecto cuenta con un equipo de trabajo donde hay un coordinador y un asesor que son quienes visitan a cada emprendedor o cooperativa de trabajo y bueno, mediante una solicitud de crédito donde se hace un cálculo de las herramientas que utilizan para producir bueno, de los medios de producción, de los insumos se calcula una suma a la que el emprendedor bueno, podría acceder y con esa suma, bueno, poderle invertir producir y demás lo único que se necesita es una fotocopia del DNI bueno, son cuestiones básicas y también lo que hay que decir es que la garantía de cada crédito es una garantía solidaria Cooperar 7 de mayo celebró su día e inauguró nuevas instalaciones la cooperativa de trabajo Cooperar 7 de mayo inauguró una ampliación de sus talleres en Villa Constitución, Santa Fe la actividad se celebró el 7 de septiembre en coincidencia con el Día del Trabajador Mentalúrgico y contó con la presencia del Ministro de Trabajo de la Nación Carlos Tomada el Secretario General de la CTA Hugo Yasky y el Presidente de FECOTRA José Orba Iseta entre otros dirigentes nacionales del cooperativismo de trabajo Noticias Cooperativas Radiofónicas José Orba Iseta Lo que tenemos que cambiar es al ser humano El pasado viernes 6 de septiembre José Orba Iseta Presidente de FECOTRA compartió una charla con consejeros, gerentes y miembros de la cooperativa Clifema y del gremio de Luz y Fuerza en la cual expuso la visión del cooperativismo de trabajo frente a los desafíos que presenta la construcción de una economía solidaria en relación a la actual crisis que enfrenta el sistema de capital concentrado a nivel global Presentación de ANFECOTRA Se presentó la nueva Asociación Mutual de Cooperativos de Trabajo de la República Argentina ANFECOTRA que se ha logrado construir a partir de la integración de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina FECOTRA la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados FACTA y la Red Gráfica Cooperativa En esta nueva etapa la Mutual de Cooperativas de Trabajo brindará a los asociados mayores servicios potenciando los recursos provenientes de la economía solidaria y entablando acuerdos con otras Mutuales organismos públicos y privados Capacitación sobre Sindicatura en Neuquén El pasado 7 de septiembre se llevó a cabo un nuevo encuentro enmarcado en el ciclo de capacitaciones sobre la administración y gestión cooperativa que se viene dictando en la ciudad de Neuquén En esta oportunidad la temática central de esta quinta jornada del ciclo de capacitación giró en torno a la sindicatura sus obligaciones tareas y responsabilidades FECOTRA Radial es una producción del área de comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada Para consultas y contactos envía un correo a info.fecotra.org.ar FECOTRA 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 FECOTRA